Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Ali, ya sé que es un milagro que estoy de vuelta aquí en el canal, mil disculpas por estar ausente, pero el día de hoy pues me propuse grabarles un videíto, hacer tiempito para ustedes y la verdad es que hoy traigo una receta deliciosa, voy a enseñaros a hacer una pizza saludable, últimamente ando en ese rollo como de fitness y quiero comer mejor, entonces veo opciones que me ayuden pues también a mantenerme en forma y así, así que hoy les voy a enseñar a hacer una pizza con masa de brócoli y con ingredientes que a mí me gustan muchísimo, ustedes pueden hacerlo a su gusto, pero hoy les voy a enseñar cómo hice esta pizza deliciosa y súper fácil y económica la verdad, así que vamos a empezar de una vez con este video y comenzamos. Y bueno, para empezar esta pizza saludable con masa de brócoli, vamos a ver cuáles son los ingredientes para la masa, todas las cantidades se las voy a dejar en la caja de información para que ustedes calculen pues más o menos qué van a usar y cuánto van a usar, vamos a necesitar por supuesto un brócoli, este es bastante grande, pero no es necesario uno tan grande, además de hacer una pizza de este año, agua, también vamos a usar aceite de oliva, avena molida, yo esa ya la pasé por la licuadora porque no tengo un procesador acá, sal y chía, estos son los ingredientes para la masa, así que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar a hacer la masa de nuestra pizza, limpiando nuestro brócoli y partiéndolo en pedacitos para luego procesarlo. Deben quedarte pedazos pequeños, luego lávalos y mételos a la licuadora o al procesador, preferiblemente en un procesador porque en licuadora es muy difícil. Debe quedar más o menos así. Ahora vamos a agregar la avena molida, devoramos sal al gusto y vamos amasando y revolviendo para que los ingredientes se junten. Agregamos también el aceite de oliva y seguimos amasando. También agrega media cucharada o una cucharada de chía o chan, eso dependerá de que tanta masa estés haciendo. La masa no debe quedar tan aguadita, así que puedes seguir agregando avena molida y revolviendo hasta conseguir una consistencia estable. Ahora envuelve un plato en una bolsa plástica como esta. Y lo que vamos a hacer es nuestra pizza distribuyendo la masa por todo el plato, dándole forma circular como una pizza, por supuesto. Era quedando más o menos así. Luego la vas a pasar a un sartén y la vas a dejar dorando por unos minutos. Pues bien, lo que nuestra masa se está dorando, vamos a trabajar en lo que lleva en la parte de encima nuestra pizza deliciosa y yo voy a utilizar chile pimiento, ciboya morada, tomates, queso cottage que es bajo en grasa y también unos deliciosos champiñones. Así que vamos a trabajar en esto. Para nuestro relleno de la pizza vamos a partir los tomates y si quieres puedes hacer en vez de tomates, pues la salsa. Para mí una pizza no es pizza, sino lleva chile pimiento. Yo también quise agregarle champiñones. Y por supuesto la deliciosa cebolla morada. Y si gustas también puedes agregar pollo a los ingredientes. Ya dorada nuestra pizza, vamos a empezar a agregar los ingredientes, dispersarlos de la forma en que nosotros querramos y más nos guste y luego ya les mostraré que haremos. En un molde como este vamos a poner a hornear nuestra pizza por unos 15 minutos aproximadamente y quedará lista para comerse. Y es así como queda nuestra pizza de masa de brócoli. Una pizza súper saludable que puedes merendar y que no te vas a sentir culpable para nada. Con la cantidad de ingredientes que utilicé me rindió para tres pizzas de este tamaño. Así que está muy pero muy bien y espero que lo intentes. Y bueno chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que lo hagan y si lo hacen, mándenme fotos a mis redes sociales. Ya saben que todas se las dejo en la caja de información. Nos vemos en un próximo video y espero poder grabarles seguido. Y si no grabamos seguido, espero que me disculpen. Pero ya saben que en mis redes sociales nos mantenemos en contacto. Mándenme sus mensajitos, cualquier cosa estoy a la orden. Las y los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video.